Que se mueve, nada más sin sin miedo Hay un sueño en Cuba 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 Gracias. Y vos grabaste también el mismo programa conmigo. Pero vos estabas grabando aparte y yo estaba grabando aparte en el concurso. Por eso yo te reconocía. ¿Todo bien? No, che. Facundo. Facundo Vallejos. Facundo Vallejos. Pero que raro, che. Te acerudaste, eh. Ah, casi, no te vi. Te vi, no te vi. Te iba a decir. Si. Pero vos de acuerdo que conversaste acá. ¿En este? Si. Facundo. Si, Facundo. Ah, igual yo. Facundo. Yo puedo decir que no te vi. Si, Facundo. Si. Yo puedo decir que no te vi. Jajaja. Te voy a conocer que no seas así. Vos sos el que bajés la vez. Si, vos sos el que bajés la vez. Si, vos sos el que bajés la vez. Bolero y bolero, todos bolero. Pero bueno. La verdad que un gusto verte vos. Si, un gusto muy bien. Nos vemos, che. Igual te veo que no te vayas. Si. Si. Me llamó hace poco Aldana. ¿Ahora en septiembre? Si. En septiembre. No sabés si en septiembre o en octubre. Ah, bueno. No sabés si en septiembre o en octubre. Pero vamos a ver acá. Pero están mis hermanos y mis... A ver. Eh... Seguro. Seguro no a vos. Eh, bueno a todos. Che, no te había visto, loco. Che. No te había visto. Perdóname, che. Jajaja. ¿Estás bien? ¿Estás llegaste? Llegué tarde porque no me... Se fue el micro. ¿Cómo se te fue el micro? ¿Vas viste el micro? No, yo vine aparte. Yo vine con mi familia. ¿Y yo vine hasta mi aparte? Porque me enfrentás con una señora... Una amiga mía que no conocía. Ah... Yo casi no vengo. No, mirá. No sabía si. Pero bueno, es importante el microdito. Está bien. Estás acá, yo sé. Pero no te va a cantar ninguno. Va a cantar canciones propias, ¿no? No, no, no. Ninguno. O sea, todos estamos... ¿Y cómo sigue esto? ¿Eh? ¿Cómo sigue esto? Ni idea. Súbese. ¿Agarán algún premio para atacar o...? No, creo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. ¿Qué es eso? No sé. ¿Qué es eso?